En Matalarga, la entrada de Inespre, ustedes saben que en las oficinas parásitas estarán unas oficinas importantes, que por primera vez ya no tendremos que estar llamando a Santiago, que ahí estarán las oficinas del 911, que ahí estarán las oficinas del Intran, que se van a llevar ahí a obras públicas, que estarán ahí más oficinas gubernamentales, aunque se le va a dejar un espacio más moderno a Inespre ahí, que sí va a funcionar. O sea que eso es importante para que ustedes vean que aquellos que dicen y que atacan, que atacaron tanto a los pobres muchachos del movimiento popular, que sí rinden sus frutos. Lo que no podemos estar de acuerdo es con la delincuencia, con la criminalidad. Lo que no podemos estar de acuerdo es con la tortura. Lo que no podemos estar de acuerdo es con los tirapiedras, los quemagomas, los que salen con armas, atracar y robar, pero eso siempre salen. Los atracadores y encapuchados los tenemos atracando y robando 3.65, 24.7 del año. Los 365 días del año, las 24 horas al día, todos los días. Entonces, a veces escucho, me da pena, gente que se opone a las luchas que hemos tenido en este pueblo. Y yo aprovecho ahí para decir algo, porque pudiera quedarse como una especie de cabo suelto. Fíjense, y me voy a tomar mi tesecito, porque muchas veces uno... Vamos a tomar un poquito, ¿verdad? No me hace tanto bien. Muchas veces, como seres humanos, al árbol que da fruto es al que le tiran piedra. Y yo tengo por norma, y he tenido por norma en estos 27 años, de no escuchar las voces agoreras de basura, porque la basura debe ir al zafacón. Y yo a basuras que se han pasado su vida entera viviendo como sanguijuelas, succionando las arcas del Estado. Y que su vida ha sido una traducción asociada al narcotráfico y al consumo de drogas. Es que por osmosis le llegan las cosas, y que cuando le han llegado han demostrado que son ineptos, y que han ido a depredar, a desfalcar, a robar el área pública, y enriquecerse a costilla de los presupuestos del pueblo. Y que las cosas sin importancia no se le dan importancia. Porque para triunfar aprendí de la vida que era un precio alto que había que pagar por ser una persona exitosa y triunfadora. Y que el envidioso de la reputación ajena siempre tira a matar. Pero no ofende quien quiere, sino quien puede. Y vivimos en un país que las palomas le tiran a las escopetas. Entonces, basuras que deben ir al zafacón. Que en el mejor lugar de los casos, como alcohólicos y consumidores constitucionales de cocaína, y que, repito, no soportarían que le hagan un escrutinio de la adquisición de sus bienes, porque estarían en najayo. Porque no pueden justificarlo. Que no sea a través del lavado de activos, robo y depredación del erario público. Depravadores sexuales. Golpeadores de mujeres y abusadores. Cobardes, cobardes, porque el cobarde es el que ataca y habla por la espalda, como lo hacen las chismosillas de barrio. Pero, en este ejercicio profesional, cuando decía Seneca, que cuando al mediocre se le acaban los argumentos, su arma es la calumnia. Y yo estoy acostumbrado a tratar con ratas. Pero yo, por suerte, no me ensucio las manos, porque le tiro racumín y racumín las elimina. A la basura que va al zafacón, el tiempo que es purificador de las pasiones, decía Bolívar, se los va llevando. Y a cada quien la historia lo va colocando en su lugar. Y todo el mundo sabe aquí quién ha estado del lado de los delincuentes, quién ha caminado al lado de los delincuentes, quién se ha rodeado de delincuentes, y quién ha vivido toda su vida como un delincuente. Pero aquí, los peores delincuentes, y qué pena que yo lo uso, se esconde muchas veces detrás de saco y de corbata, y se protegen detrás de grupos que son tan delincuentes como ellos. Seguimos entonces. El comentario que quería hacer para pasar a todas las informaciones de hoy, y que ha habido una especie de... y siguen las especulaciones, y existe la incertidumbre en un pueblo que ha sido golpeado por esta pandemia. Y precisamente hoy que entran nuevos horarios, y que... y que... yo he atacado bastante, y he dicho que... si seguimos con... el claustro y el encerrismo que estamos padeciendo, es probable que nosotros terminemos quebrados económicamente. Nosotros tenemos que ir paulatinamente concientizando a la gente para que siga vacunándose, y para que... esta población salga de este... de este estancamiento económico que nos ha quebrado, la economía de los pobres. Los ricos se han hecho más ricos y los pobres están quebrados. Esa es la verdad de esta pandemia. Entonces... yo he dicho... y los voy a buscar aquí para no... no equivocarme. El presidente de la República anunció que a partir de hoy el decreto 378-21, hoy miércoles hasta el 23 de junio, el toque de queda será todos los días, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada, en las provincias inicialmente que se vieron ahora más afectadas. Dentro de las que están, se sacan 7, estamos nosotros. Y voy a decir... ¿qué dice... para estas personas que comience el toque de queda a las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada? Van a tener como siempre una gracia de libre circulación, pero ya como el toque de queda comienza a las 6, para esa gente la circulación, la libre circulación va a ser hasta las 9, son 3 horas, como quiera. Y las personas van a poder dirigirse a su residencia. La cuestión de la bebida es alcohólica igual. Usted va a tener la ventaja que si usted, bueno, puede comprar la bebida para que se la lleven a su casa de libre, pero para uso público, en lugares públicos, como siempre, usted va a tener hasta las 3 de la tarde. Las provincias que van a disfrutar de este nuevo horario, las romanas, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Monte Cristo y Monte Plata, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Sánchez, Ramírez, Santiago Rodríguez, Santo Domingo, Valverde, se incluyó a Asua, Bauruco, Baraona, Bajabón, Elías Piña, El Seibo, Ato Mayor, Hermanas Mirabal e Independencia. Las medidas están dispuestas en los artículos del 7 al 20 del decreto 341 del 30 de mayo. En ese sentido, se mantiene la prohibición de consumir bebidas alcohólicas a partir de las 3 de la tarde. Se pueden vender bebidas alcohólicas en horario normal del toque de queda, dependiendo de la demarcación de qué se trate, siempre que sea delivery, para llevar a domicilio. ¿Quiénes no van a estar en esas restricciones? Bueno, nosotros, Provincia Duarte, Despallada, Altagracia, La Vega, Samaná, Santiago, Puerto Plata, y el horario del toque de queda sigue igual para nosotros. ¿Qué es igual? Bueno, tenemos una ventajita de lunes a viernes, para nosotros comienza a las 10 de la noche, el toque de queda hasta las 5 de la madrugada. Sábado y domingo para nosotros se reduce una hora, comienza a las 9 y termina a las 5 de la madrugada, y se va a mantener una libre circulación gracias a que no hemos portado bien hasta las 12 de la noche para nosotros. ¿Qué yo digo en ese sentido? Nosotros, Presidente, no podemos seguir con este toque de queda porque el toque de queda de la cuarentena no tiene ninguna función. El toque de queda lo que ha servido es para aglomerar más gente en los bancos, para aglomerar más gente en los supermercados, para aglomerar más gente en la clínica, en todos los espacios públicos, que ya aprendieron la lección. Ya usted va a cualquier banco y en cualquier banco la gente que va a hacer su fila está a un metro, dos metros de distancia, marcado los lugares. No tiene sentido continuar con el claustro y el encerrismo porque se ha demostrado que en la medida en que no hemos mantenido casi dos años cerrados, el COVID ha sido seguido campeante y sonante como Johnny Walker por errores de manejo. ¿Cómo hubiésemos evitado esta tercera ola? Yo lo dije. Así como yo advertí en el año preelectoral ir a una primaria es arriesgarse, mandar a la gente a votar es arriesgarse, se va a propagar el coronavirus. ¿Qué pasó? Una ola de contagio. Cuando venía la cuestión el año pasado de la celebración del Día de las Madres que yo dije debemos suspender la cuestión esa comercial, va a haber un rebrote, ahí estaba el rebrote. Y yo dije ahora más reciente la cuestión de la Semana Santa, vamos a limitar la Semana Santa y las playas porque la gente cree que el teteo y la cosa está en los barrios. Los hoteles, los risores y las zonas turísticas no han tenido restricciones de ningún tipo para el COVID contra la pandemia. Se han hecho las fiestas en las discotecas de los hoteles, se han, los risores llenos, ¿ustedes no vieron lo que dijeron? Tuvimos 1.200 vuelos y los hoteles a su capacidad máxima. Las fiestas, las bodas de los ricos y los risores como si fuera otro mundo y no pasara nada. Entonces, presidente, insistir con esto, el encierrismo lo que ha servido es para quebrar la economía y para ponernos a nosotros de lo mal que estábamos paupérrimos. lo que hay que hacer es continuar con el proceso de vacunación. Ya la gente donde quiera que va usa su mascarilla, guarda su distanciamiento y en eso hay que insistir. Un policía con una macana cayendo de atrás a una gente, la cuestión del toque de queda, ya eso no tiene ningún efecto. Por el contrario, se ha generado un nivel de agresión, de irrespeto a la policía. Eso ha generado un odio a los cuerpos castrenses. De un pueblo que está restringido, que está su economía de bolsillo lista, que los alimentos han subido un 100, un 150 y un 300%, que el combustible se ha disparado y que no hay dinero, no hay empleo, porque recuerden ustedes que más de un millón de dominicanos cayó en desempleo y por eso tuvieron que crearse los programas fase 1, fase 2, quédate en casa para ti y toda esa vaina. Y que ante una economía quebrada, si nosotros seguimos así, ya que nosotros vamos tan bien porque tiene que haber un discurso coherente, si vamos bien, si estamos vacunando y si está inoculándose, porque no podemos decir vacunando, la vacuna es la que nosotros recibimos tradicional, la que están inoculando son los virus vivos para que se haga más atenuado y para tener sistemas de defensa que se eleven. Si no están inoculando cada vez una mayor cantidad de población, tiene que haber una coherencia viendo cómo se reducen los casos. Entonces, salud pública tiene que sincerizarse y hablar con usted y explicarle por qué es que si nosotros estamos vacunando más, hay más gente positiva. ¿Por qué es que si estamos diciendo que se están reduciendo la cantidad de casos, hoy, por ejemplo, 1,400 casos en 24 horas, 9 muertes y se aumentó un 25% el grado de positividad? Entonces, hay que explicar para que haya una coherencia y la gente no vuelve a espantarse otra vez. Y usted decide, no, lo que pasa es cuando la persona recibe la primera dosis y usted sigue en su teteo y su cosa, usted adquiere el riesgo de adquirir el coronavirus. Una explicación, aunque sea estúpida, yo no creo en nada de eso, hay que explicar cómo es que hay un grupo de gente que sería bueno que me lo diga algún científico, muy grande, importante, República Dominicana, que ha recibido sus dos dosis que después de 30, 40 días que se supone debe tener su inmunidad, ha desarrollado el coronavirus. Pero usted tiene que sentarse a hablar con la población, explicarle, para que haya una confianza, porque no podemos seguir con este toque de queda y este encierrismo que nos ha sumergido en la miseria, en el retraso, los productores están quebrando. Usted dijo que no ayer, no, que el aumento de la harina no va, pero ya yo fui a comprar pan y usted sabe cómo que está, que ya el pan de agua que yo compro de desayuno en 5, me dicen los productores, no, pero el pan no ha aumentado, no, no ha aumentado, no, lo que pasa es que ahora el pan que te vendíamos a 5, ahora está a 7, entonces no aumentó, le digo yo, ¿y cómo es eso? No porque de agua y como el agua, usted sabe si ya ha subido el agua y la escasez, bueno, la cuestión es que en lo que se averigüe está la especulación, como que no hay respeto, entonces usted tiene que imponer, señor presidente, son tiempos difíciles porque usted tiene que demostrar su carácter, aunque